porque todo es posible de lograr. Es tan importante volvernos a conectar con nosotros mismos, por eso el tema que les traemos el día de hoy sé que les va a encantar. Hazte visible nuevamente. Hoy está con nosotros Carlos Andrés Gaviria, psicólogo y coach, además es especialista en terapias de hipnosis y regresión y hoy precisamente vamos a hacer una especie de ejercicio entre ustedes y nosotros donde vamos a ser conscientes de que somos una energía hermosísima, que somos seres espirituales viviendo una experiencia material, que somos seres únicos, llenos de luz y que podemos hacernos visibles ante todas las cosas bonitas que hay en el mundo. ¿Les parece? Te doy la bienvenida, te abrazo desde mi corazón y me encanta ver. Qué delicia, tú sabes que a mí me encanta estar aquí contigo y compartir esta información con todos nuestros televidentes. Esta es tu casa y además nosotros tenemos un plan divino juntos. Una conexión hermosa. Eso es así. Hacerte visible nuevamente, porque muchas veces nos anulamos, nos anulamos por un trabajo, por una pareja. A veces vivimos un matrimonio de tanto tiempo donde creemos, lo digo desde mi punto de vista y desde mi vivencia, donde creemos que somos felices en una relación y cuando estamos ahí, creemos que esa persona lo es todo para nosotros, vivimos en una dependencia impresionante. Pero cuando dejamos esa relación y miramos para atrás, pues obviamente vemos a esa persona como un maestro grandísimo, con un agradecimiento inmenso, pero sabemos que no fuimos felices, que eso lo estábamos aprendiendo. Entonces, esta invitación que nos hace este tema, que me encanta, además, nos lleva a hacer un proceso de volvernos a mirar a nosotros mismos primero, Dianita. Tú lo estás trayendo ahí a colación en esta introducción maravillosa que haces y es como en muchas ocasiones nosotros renunciamos, por así decirlo, a reconocernos a nosotros mismos, a ser nosotros mismos, por entrar a hacer un ejercicio que yo llamo de negociación frente al reconocimiento, la aprobación o el amor de otras personas. En muchas ocasiones, ante esa necesidad, terminamos entonces yendo a buscar o a satisfacer las expectativas que otros pueden tener con referencia a cómo debería ser tu actuar, cómo debería ser tu funcionamiento, cómo debería ser la forma en la cual ellos quisieran encontrar esa respuesta tuya y cuando hacemos eso, renunciamos a ser nosotros mismos y al renunciar a ser nosotros mismos, ni ella o él ni tú terminan siendo felices. Mira, yo me acuerdo muchísimo cuando empezamos o cuando empecé este proceso que tú fuiste mi profesor en uno de los módulos y hablabas de los acuerdos de pareja. A mí eso se me quedó grabado para siempre en la mente, en mi cabeza. Cuando haces acuerdos de pareja o lo puedes poner en cualquier área de tu vida antes de, pues obviamente te va a ir muy bien porque no es renunciar a lo que yo tengo, no es renunciar a un pasado que yo ya viví. Generalmente las parejas entran a desculcarte tu pasado, a juzgarte, a decirte por qué hiciste, pero es que cuántas relaciones tuviste o lo mismo en un trabajo o lo mismo en una amistad, en una relación de amistad, lo que sea. Pero cuando haces acuerdos, la cosa cambia porque no estamos renunciando a nada nuestro. Simplemente seguimos conectados con nuestra esencia y comparto mi vida, en el caso de pareja, con otra que decidí y elegí en ese momento. Exacto. Entonces vuelve a ser tú. Cuando tú vuelves a tu esencia, cuando tú haces ese ejercicio de los acuerdos que lo manejamos a nivel organizacional, lo manejamos en la parte de la amistad, lo manejamos a nivel académico, lo manejamos en familia y lo manejamos en pareja, cuando tú haces estos acuerdos, lo primero que tienes que poner de entrada es yo. ¿Qué es lo que yo soy? ¿Qué es lo que yo siento? ¿Qué es lo que yo deseo? ¿Hacia dónde quiero orientar mi vida? ¿Y qué es lo que a mí me va a permitir precisamente volver a conectar con mi felicidad? No puedes entregar nada, absolutamente nada, que tú no tengas. Ya lo sabemos. Es difícil poder ayudar a alguien a ser feliz si tú mismo no eres feliz contigo misma. Es muy difícil poder amar a alguien si tú no te estás amando. Si tú no tienes dinero, ¿cómo vas a compartir entonces ese dinero con los demás? Cuando haces un ejercicio de un acuerdo con alguien, independientemente de todo, debes anteponer de manera, entre comillas, algunos lo ven en egoísta. Para mí es una posición muy sabia. Antepones tu posición, sabes hasta dónde puedes llegar, muestras lo que tú necesitas para poder seguir funcionando en tu proceso de felicidad. Y es simple. Yo lo hablaba con alguien en estos días muy bonito y le decía, si eventualmente esa persona y tú encuentran que hay un elemento que no les permite ser compatible, que es innegociable, qué regalo el que se están dando en ese momento. Porque en ese preciso instante tú puedes tomar la decisión y decir, mira, ¿sabes qué? Hagámonos a un lado y dejemos que el camino de los dos vaya de una manera diferente para que no nos hagamos daño en el tiempo. Estás permitiéndote ser honesto, ser transparente en tu proceso y obviamente entonces la otra persona también. Quiero compartir el día de hoy la torsión supina. Es una posición de yoga que nos ayuda a mantener nuestra espalda flexible y saludable. Con ella podemos mejorar la postura y liberarnos de tensiones que tengamos, como les digo, acumuladas en toda la columna vertebral. ¿Cómo la hacemos? Es muy sencillo. Vamos a extender las piernas, llevamos nuestro tronco hacia atrás, nos acostamos en la posición supina, llevo mi rodilla derecha al centro del pecho, abro mis brazos y lentamente dejo caer la rodilla hacia el lado izquierdo hasta que toque el piso. Mantengo la posición durante seis respiraciones naturales, sintiendo como mi abdomen sube y baja naturalmente. Cuando sienta que pasaron las seis respiraciones, pues sencillamente vuelvo al centro lentamente, extiendo la pierna derecha y completo con la rodilla izquierda arriba y dejo caer hacia el lado derecho. Mantengo la posición, llevo la planta del pie izquierdo al muslo derecho, cuento seis respiraciones y cuando complete, lentamente, vuelvo al centro, extiendo la pierna, miro hacia el frente, levanto mi tronco y llego a la posición final. Me cruzo de piernas y ahí tenemos la torsión supina o udara karshasan. Confianza para transformar lo que puede ser mejor, para sentirte como quieres, para que tu salud y belleza se reflejen en tu bienestar, para sentir que la edad no es un número y que la juventud es una actitud. Confianza para descubrir todo lo que puede ser. Clinique, dermoestética y láser. Una de cada seis parejas en Colombia no puede tener hijos. ¿Llevas más de un año intentando conseguir un embarazo y no lo has logrado? El 80% de las parejas que consultan logran hacer su sueño realidad. INSER, Centro de Fertilidad, líder en Colombia. A veces, ¿por qué elegimos hacernos daño? Estamos en una relación de pareja donde sabemos y somos conscientes de que no somos felices, pero seguimos ahí. O en un trabajo. Hoy, yo no sé, hoy está dirigido a la relación de pareja, pero siempre es aplicado a cualquier área de nuestra vida. Mira, recuerda que entonces nosotros elegimos los procesos de pareja, en este caso, los elegimos como una oportunidad de aprendizaje. Puedes tomar la decisión de iniciar este proceso y ves a una persona allí donde puedes estar observando un potencial. Yo veo un potencial en esa persona, yo veo una luz, yo sé que la persona eventualmente podría llegar a conectar con una información muy linda y maravillosa. Yo doy lo mejor de mí hacia esa persona, sin expectativas, obviamente, de recibir de ella algo en específico, pero voy entregando toda esa energía a ese amor. Me comprometo a ayudarle a la otra persona a ser feliz. Ahora bien, si en el proceso tú vas viendo y vas dando toda esa información, esa energía, ese compromiso y eventualmente algo hace que ustedes dos no sean compatibles por alguna razón, si vas encontrando que tú o la otra persona o ambos están haciendo daño a través de la experiencia que están teniendo, uno de los regalos más lindos, también otro regalo que te puedes dar es tomar distancia del otro. Liberarlo, porque en ese sentido entonces le estás dando la oportunidad de que reconecte y encuentre otro tipo de persona con la cual se pueda sentir más compatible y al mismo tiempo tú también te puedes dar esa misma oportunidad. Porque a veces vivimos la vida del otro, a veces nos anulamos como personas y dejamos de conectarnos con nosotros mismos por vivir la vida del otro. Así no me gusta hacer una actividad, es que como a él le gusta entonces a mí también y yo la hago y yo me corto las alas porque simplemente el otro siente celos o el otro es posesivo y el otro no me deja que tal por Dios. Entonces, ante todo, somos personas felices, personas que brillamos con luz propia y la persona que tenemos al lado obviamente nos ayuda a potencializar ese brillo pero nosotros, el otro no es el que nos pone la lucecita ni es el que nos pone la linterna, el otro simplemente nos acompaña a recorrer ese camino. Entonces me encanta. Pilas con esta posición y esto es para todos. ¿Qué estás haciendo al construir una relación de pareja? Insisto, lo primero es busca tu felicidad. Busca tu felicidad siendo tú y permítele al otro ser. Nos han enseñado y nos han programado mentalmente que esto es una relación de pareja es busca tu otra mitad de la naranja. Cuando tú buscas otra mitad no hay realmente un proceso de complemento. Tú debes ser una naranja completa, el otro debe ser una naranja completa y en ese sentido elegimos caminar juntos en esa integridad. Somos la suma de dos individualidades que estamos eligiendo unir un camino para ambos apoyarnos y ser felices. Cuando alguno de los dos está teniendo que renunciar a su esencia para poder satisfacer las expectativas, el deseo, el gusto, etcétera, del otro, en ese momento entonces ya es la primera vez que tú estás encontrando una señal que te está diciendo pilas, por ahí no es. Cuando tú no tienes la posibilidad de ser y de expresarte abiertamente. A mí me encanta una frase que utiliza Roberto Pérez, un excelente facilitador, donde él dice lo siguiente, un matrimonio no termina el día en que las dos personas se separan. Un matrimonio termina en el momento en el cual uno de los dos no tiene la posibilidad de expresarle al otro lo que siente, lo que piensa o lo que desea por el miedo a la reacción que el otro va a tener. Y ahí, cuando empezamos a tener miedo de lo que tú decías, es que de pronto aparece unos celos, aparece que no le gusta, aparece entonces que se va a enojar, que se va a distanciar, que me va a dejar de hablar, que va a dormir en otra habitación, etcétera. Cuando tú empiezas a experimentar eso, definitivamente empiezas a cortar tus alas, empiezas a cortar la experiencia de la felicidad en tu vida y empiezas a sentir ese vacío interior que buscas llenar con otros elementos donde nunca definitivamente los vas a llenar porque la energía no viene de afuera, la energía tiene que venir de adentro de mí. Por eso, entonces, cuando tú eliges reconocerte, tú vuelves a hacerte visible. La visibilidad te muestra y atrae hacia ti todos los elementos. Cuando eres borroso o cuando te pones esa capa de invisibilidad, las personas, las posibles parejas, el dinero, la abundancia, la economía, los amigos, las oportunidades simplemente no te ven. Cuando tú vuelves a mirarte a ti misma, cuando tú te quitas ese velo, cuando te haces total, cuando te haces visible, en ese momento todos te pueden ver y si estás brillando con tu luz propia, no con la luz de nadie más, la gente, como cuando tú prendes un reflector en un espacio tan maravilloso como estos en la noche, ¿qué va a pasar inmediatamente con ese reflector? Se empieza a llenar de todos los animalitos que curiosos quieren tener contacto y quieren tener experiencia de esa luz tuya. Qué bonito eso, Carlos. Entonces, ¿cómo empezar? ¿Cómo empezar si en este momento vivo esa situación en cualquier área de la vida? Bueno, muy bien. Entonces vamos a hacer el primer ejercicio, obsérvate. Cuando tú te observes hoy, en este momento, define cuál es tu estado de satisfacción y de felicidad. Me siento pleno, me siento feliz, me siento realizado en lo que estoy haciendo o posiblemente dentro de lo que estoy manejando con las otras personas o el lugar en el que estoy, hay algo que me genera cierto nivel de insatisfacción. Si esa es la respuesta, empieza a identificar qué es la acción, la acción, las decisiones que tú estás tomando para poder actuar hacia afuera, para poder obtener supuestamente algo que te llene a nivel interno. Si te estás dando cuenta que estás haciendo cosas que no deseas, que no te gustan, que no te dan esa felicidad, entonces ahí ya encontraste el factor. Tienes una relación tóxica con una persona, con un empleo, con una organización, etc. Cuando encuentres eso, entonces primero deshazte de esa energía que te está generando malestar. Y ese nivel de deshacernos para mí puede funcionar, por ejemplo, y lo pensaba ahorita, puedes tener, yo lo llamo el cuaderno de la catarsis, un cuaderno catártico, un lugar en el cual tú te permitas sentarte y escribir con todo el malestar, con toda, yo lo digo, de la parte visceral, con la rabia, el dolor, la tristeza, con todo lo que me está generando esa otra persona o esa situación, lo voy poniendo en el papel. Tranquilo, cuando haces un ejercicio de estos, te voy a pedir el favor de que si vas a tener ese cuaderno, haz un acuerdo con el universo, con Dios o con la vida. Dile, mira, este va a ser mi cuaderno de catarsis, una concesión donde te voy a pedir que la energía quede contenida acá y que todo el odio que yo estoy planteando en este papel no llegue a la otra persona, esa energía no le va a hacer daño al otro, es algo que me va a permitir a mí liberarme de eso que tengo contenido en mí pero que necesito ponerlo afuera. Cuando liberamos, nuestro inconsciente funciona a través del simbolismo, nuestro inconsciente funciona a través de la acción simbólica. si tú te permites hacer este tipo de ejercicios, tu mente siente que se está deshaciendo de aquello que le estorba o que le hace daño, que ya lo puso afuera y al ponerlo afuera entonces la energía que tengo adentro la empiezo a renovar. Lo sacaste, lo pusiste en el cuaderno, lo pusiste en el papel, ahora empieza a plantearte cuál es el plan de acción, qué es lo que empiezo a crear o qué es lo que yo deseo o necesito empezar a crear a partir de este momento y cuáles serían las acciones que a mí me permitirían llegar a eso. Entonces, la interacción social, o sea, yo quiero tener más amigos, ok, entonces me doy el permiso de salir, me doy el permiso de buscar seminarios, talleres, etcétera, otros lugares donde conozca personas que estén en el nivel de la frecuencia energética que yo quiero tener. ¿Quieres tener una relación de pareja? Elígelo y siéntelo como una realidad en tu vida. No tienes que salir a buscarla porque cuando tú sales a buscar algo eso se hace esquivo pero simplemente siente que eres un ser maravilloso y que estar contigo definitivamente es un regalo del universo para el que esté compartiendo su experiencia de ti y entonces tú empiezas a proyectar esa energía, empiezas a proyectar la luz y los elementos que estén en esa misma frecuencia te van a empezar a ver y cuando te ven te van a empezar a buscar, te vas a sorprender del resultado. El verdadero perdón llega cuando tú entiendes, aceptas y comprendes que no había nada que perdonar sino muchísimas cosas que aprender la sabiduría, la experiencia de lo que viviste para estar preparado para las cosas que vienen en el futuro porque si no aprendes de las caídas sigues un círculo vicioso que te hace sufrir siempre buscando culpables. Un gran abrazote y nunca jamás dejen de perdonar. La clínica anti envejecimiento te invita a experimentar un turismo de bienestar y rejuvenecimiento un fin de semana todo incluido de rejuvenecimiento facial sin cirugía con la más avanzada tecnología en Medellín. Disfrutarás de tres días de belleza spa diversión y donde consentirte será la prioridad. Estarás hospedado en un lugar cómodo hermoso y exclusivo disfrutarás de una noche de dispersión rumba sabor y gusto. Llámanos y pregunta por este maravilloso plan y disfruta de los mejores tratamientos de la clínica anti envejecimiento. Cuando ves que algo no está bien y sientes la necesidad de un cambio recurre al respaldo de la experiencia que te acompañe de principio a fin en todo tu proceso mejorando tu calidad de vida exaltando tu exterior para ponerlo en armonía con tu interior Dr. Juan Esteban Sierra más de 17 años de experiencia tu cuerpo en las mejores manos Consume sandía tiene muchísimos beneficios para ti favorece la dilatación de los vasos sanguíneos esto ayuda a reducir la tensión y previene los accidentes cerebrovasculares y ataques al corazón además es una excelente fuente de licopeno que es un beneficioso y poderoso antioxidante además es deliciosa y refrescante entonces dejemos ejercicios prácticos ¿te parece? muy bien entonces el primer ejercicio como ya lo dijimos es haz un listado de esos elementos que tú te estás permitiendo hacer el día de hoy pero que sabes que no te dan felicidad revisa tus relaciones y mira cada una de las personas con las que estás a nivel familiar a nivel social a nivel de pareja etcétera cómo te estás relacionando con ellos y qué nivel de satisfacción o en qué frecuencia están esas personas con referencia a la tuya identifica que esto es con amor no lo estamos diciendo de manera peyorativa identifica esas relaciones tóxicas que eventualmente pueden estar llevando a que tú estés en un momento de insatisfacción ¿lo tienes? ahora entonces como tenemos la tendencia de transferir la responsabilidad de lo que me está pasando afuera entonces escríbelo con el odio la rabia la tristeza el miedo etcétera y lo dejas en el papel haciendo la concesión de que esa energía no le va a llegar al otro ya luego de eso asume la responsabilidad de tu proceso entiende que tu felicidad o tu infelicidad de hoy no depende de lo que está pasando con el otro sino que depende de las decisiones que tú estás tomando en este momento haz el nuevo listado de lo que te va a empoderar a ti de lo que tú quieres lograr entregale eso al universo eligiendo hacerte visible eligiendo reconocerte en esa estructura en esa fuerza en esa energía de amor que quieres proyectar hacia afuera y que en merecimiento y en correspondencia va a seguir atrayendo a ti todos los elementos que quieres lograr y de ahí lo que sigue lo más lindo de todos dedícate a brillar de todo brilla brilla con luz propia para brillar no necesitas ni pararte encima de nadie ni apagar la luz del otro ni opacar la luz del otro simplemente lo haces y con ese brillo atraes más brillo a tu alrededor esto está comprobado esto es verificado atraes lo que eres indiscutiblemente y me encanta que hayas repetido la tarea porque vale la pena hacerla vale la pena trabajar en eso vale la pena despojarse de tantas creencias que hasta ahora no te hayan llevado a nada vale la pena ser feliz porque ser feliz es una decisión muchas gracias me encanta siempre hablar contigo porque en cada palabra hay mucha sabiduría y eso es lo que necesitamos un beso eso es tu casa siempre un beso para todos y pues recuerden que la vida solo es una entonces cuál es la decisión que tomamos o vivirla de una manera desgraciada o vivirla de la mejor manera es decisión de cada uno chao y 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 Gracias.